Bueno, señores, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Este es el primer demo show de ACR Latinoamérica. Me presento nuevamente, soy Dubán Chaverra, el jefe editorial de ACR Latinoamérica y arrancamos nuestro primer demo show y nos acompañan dos invitados muy especiales. Primero las damas, ella es Astrid, representa a RGF y Fernando Abreu es el CEO de Danenche Internacional, el distribuidor oficial de la marca de RGF. Fernando, Astrid, ¿cómo estás? Ella solo habla inglés, pero queremos presentarle y que ella misma se presente un poco para que la conozcan. Y obviamente vamos a hacer el demo show con Fernando, que nos va a presentar sus tecnologías de purificación de aire. Así que quiero saludar primero a Fernando, quien va a introducir a Astrid. Hola, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, mucho gusto estar ahí, presentar las soluciones de purificación de aire y algunos de los productos que tenemos ahí. Astrid es la gerente internacional de ventas de RGF, la empresa ubicada en West Palm Beach. Todos los productos son hechos, desarrollados de hechos en Estados Unidos, en la fábrica, que ayer tuvimos la oportunidad de conocer, de visitar. Y entonces Astrid es responsable por las ventas de productos afuera de Estados Unidos. Perfecto. Astrid, por favor, introduce yourself to the people who you are. I feel like Fernando already did an excellent job of that in Spanish, but I can repeat it in English. Thank you so much for having us today, and we're excited too, to present our air purification systems to you from RGF Environmental Group with Dinenj International being our master distributor for the Latin American market. And yes, my name is Astrid von Oettinger, and I'm the international sales manager at RGF. So, thanks for having us. Thank you. Thank you. Antes de presentar los productos, vamos a conocerlos, vamos a hablar un poquito de ellos, vamos a tocarlos, vamos a mostrarlos, vamos a presentarles un corto video para que tengan mucha, digamos, una idea mucho más completa de lo que hace RGF y Dinenj International. Así que adelante con el video. Excuse me. Welcome to the evolution of Clean Air. Introducing the first whole-home induct LED air purification system, the all-new Halo LED verified zero ozone by ETL Entertech with Remy LED technology, a proprietary patent-pending replaceable low-energy ultra-long-life LED array with an up to five-year cell replacement. For energy savings and to extend the life of the cell, the unit turns on and off with the HVAC blower. The Halo LED proactively purifies every cubic inch of air-conditioned space, clearing your home of airborne and surface contaminants. The Halo LED easily installs into your existing HVAC system. When the blower turns on, it activates the unit, producing ionized hydroperoxide molecules that are distributed into the entire airspace of your home, not just one room. Every time a hydroperoxide molecule comes into contact with contaminants, it quickly breaks down and destroys them, restoring the air to its clean, natural state. The system also uses positive and negative ions to charge the air, causing dust, dander, pollen, and other particulates to stick together, making your existing air filter equipment more efficient at capturing these particles. And, with its revolutionary ultra-long-life UV LED technology, the Halo LED will purify the air you breathe for years to come. Welcome to the evolution of clean air with the Halo LED, the first whole-home induct LED air purification system featuring these product firsts. First product ever validated ozone-free by ETL. First-of-its-kind mercury-free induct air purifier that completely eliminates mercury disposal into the environment, and first-to-market energy-saving on-off cycling ability. The Halo LED is powered by Remy LED technology, a proprietary, field-replaceable, patent-pending, low-energy, ultra-long-life LED array with an industry-leading up-to-five-year cell replacement. And its unique unlimited cycling capability is designed to turn on and off with the HVAC blower without causing any detrimental effects to the light source, unlike conventional UV lamps, which must continuously remain on. Additional features of the all-new Halo LED include zinc-enhanced hybrid hydrophilic catalysts, patented PHI cell and Remy catalyst technologies to release active hydroperoxides into the air, a unique washable ceramic catalyst that destroys VOCs two times faster and also allows for installation in high smoke and particulate environments, and RGF's patent-pending automatic self-cleaning bipolar ionization system. This system features high-output bipolar ionizers that charge the air with negative and positive ions which reduce airborne particulates, and completely integrated, multi-tip carbon fiber brushes which automatically self-clean, making them completely maintenance-free. By combining Remy LED technology with RGF's proven PHI cell technology, the all-new Halo LED provides the most advanced induct whole-home air purification on the market today. Welcome to the evolution of Clean Air. Introducing the... Muy bien, ahí estaba entonces la presentación de lo que hace el producto que vamos a presentar hoy, que Fernando nos va a hablar mucho más sobre este tema. So, queremos primero agradecerle a Astrid. Astrid, thank you so much. Thank you for joining us. I hope you enjoy this experience at the show. I hope you enjoy visiting us wherever you want. Thank you. Okay, Fernando, entonces hablemos un poquito. Ya tenemos aquí los Hello LED que vimos en el video. Hablemos un poquito, comencemos. ¿Qué es realmente estos productos? ¿De qué se tratan? Y nos vas comentando poco a poco lo que son estas soluciones de purificación de aire. Perfecto. Entonces, la tecnología de RGF es lo patente, patente de generación de hidroperóxido, de peróxido de hidrógeno, donde hay una lámpara, ahora en LED, haciendo una reflexión en una superficie con metales especiales, que hace un proceso llamado fotocatálisis. La tecnología de RGF de generar peróxido de hidrógeno libre de ozona y con muchas certificaciones en Estados Unidos y afuera, es lo que hace la limpieza en el aire, en las superficies del ambiente donde están llegando estos peróxidos. Entonces, con esto, tenemos más de 500 productos disponibles. Ok. Más, ellos se pueden estar en su equipo de aire acondicionado o las cajas de ventilación en los conductos. Los ductos de ventilación. De ventilación. Y también hay los productos portátiles que se pueden poner en su carro, en su auto, en un área de 20, 15, 20 metros cuadrados hasta áreas de mil metros cuadrados. Perfecto. Sin la necesidad de tener ductos o áreas con aire acondicionado. Entonces, los portátiles es solo enchufar, que ya empiezan a generar los peróxidos para hacer la limpieza de aire. Y también tiene ionización bipolar. ¿Qué es una ionización? Son iones que se agregan a las partículas, hacen la aglomeración y con esto ayuda en el tratamiento de particulados de pulpo. Ok. Nos decías que estos productos tienen una efectividad frente a virus del 99. Sí, más del 99%. Más del 99%. Si tenemos pruebas. ¿Cómo se hacen esos testeros? Hoy, no conozco un país que tenga una legislación específica para esto, como hay con filtros, con equipos, con medición de energía. Ahora, estos testes son hechos por laboratorios y faculdades particulares, donde se genera un ambiente ocupado, donde se hace una prueba en un área de un ambiente con generación de contaminación y deja estos equipos trabajando y mira cuál es su eficacia y cuánto tiempo demora para hacer la reacción. Esto es fabricación. ¿De dónde? Cuéntanos un poquito ese tema también de la fabricación, dónde se fabrican, qué materiales tienen. Sí. Básicamente, los equipos son hechos en Riviera Beach, en Florida. Y a más de 35 años, el jefe tiene esta tecnología. Empezó con una antigua, donde tenía la superficie catalítica, como Colmea, y en los años se fueron desarrollando nuevas, mejorando su eficacia, mejorando sus productos. Ok. Aquí tenemos él. ¿Esta es la marca? Sí. Este es lo Remi LED. Es el lanzamiento que se fue premiado en la feria de 2019, donde tiene una mayor durabilidad, un mayor tiempo de vida útil de este equipo con la rena para LED. Y la superficie catalítica es cerámica, es lavable. Entonces, tiene una duración muy mayor. Bien. Y el que tenemos acá, entonces, es el Remi Halo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Estos dos son generadores de peróxido iguales, para la misma capacidad. Son hechos para instalación en ductos de aire acondicionado o ventilación, con ionización bipolar. O sea, esto tiene una lámpara, una generación de ultravioleta, con una lámpara que es de vidrio aún, safira, la convencional, que hoy el mercado aún tiene. Sí. Y el nuevo, ahora, usa la lámpara en LED. Entonces, la lámpara en LED tiene una eficacia en un tiempo de vida útil mayor. Mucho. ¿Cómo se instalan estos equipos, Fernando? ¿Cómo es esa instalación? Si yo quiero poner en mis ductos, en mi casa, en mi edificio, ¿cómo es esa instalación? ¿Cuánto tiempo se puede demorar? Sí. Creo, el tiempo es como 5 o 10 minutos. En las cajas de los productos ya se van todos los materiales necesarios para instalación. Entonces, tiene los transformadores, se puede poner 110, 220, sea 50 o 60 hertz y es solo enchufar el equipo para empezar a para ligar. Y ahora, junto se va una caja con los materiales, los tornillos y los materiales para hacer la fixación e instalación de estos equipos. Es muy fácil, muy sencilla. Muy sencilla. Y el tiempo es como cambiar una lámpara y para estos equipos no necesito mantenimiento. Ah, bueno. Eso te iba a preguntar. No tiene que hacer la limpieza, no hay que hacer nada. Solo después con las lámparas convencionales 25 mil horas como dos años y los ledges son para cinco años. ¿Cuánto tiempo dura el equipo funcionando? ¿Cuál es su tiempo de vida? El tiempo de vida son como para estos equipos lo recomendable es que se quiera todo el tiempo ligado operando, en operación. Y después de estas 25 mil horas como dos años en uso solo tiene que hacer el cambio de la celda que es como cambiar la lámpara de su casa. Ah, perfecto. Es muy fácil. Entonces la celda también se puede conseguir de forma individual para reemplazar sin necesidad de conseguir otra vez el equipo. Sí. Tenemos disponibles las celdas de todos los productos y es un costo muy bajo después que tiene un equipo después que cumple un producto de nosotros. Fernando, háblanos un poquito de proyectos que ya hayan realizado en América Latina, en qué espacios, qué, digamos, dimensiones de proyectos se instalaron en estos equipos, qué resultados han tenido. Entonces, estos equipos de purificación de aire tienen muchas, muchas aplicaciones. Por el año pasado, finales, finales del año pasado tuvimos instalaciones en trens, metro y buses. En América Latina. En América Latina. También tuvimos oficinas, edificios, gubernamentales, hospitales, muchos hospitales se usan de esta tecnología, clínica de salud y también en casas, en el mercado doméstico. En el mercado residencial. Residencial. Ok. Pues bueno, Fernando, ¿qué nos quieres agregar? Ya se nos está acabando un poquito el tiempo pero sí queremos conocer más los contratistas por qué deberían utilizar estos productos. Es un mercado para ustedes bastante interesante, bastante valioso hacia donde quieren llegar realmente. Entonces, cuéntanos un poquito o decirles a ellos por qué deben utilizar los productos de RGF distribuidos por Danensche, cuáles son sus ventajas frente a la competencia y sus costos, si los quieres decir, toda la información que sea valiosa para ellos. Sí. Entonces, en casi todos los países de América Latina tenemos distribuidores locales. Los costos se cambian. Varían. Varían como cuando el mercado al mercado al costo impuestos. En Brasil demasiado alto. Son muy económicos una vez que creo que se puede poner en áreas muy grandes. Entonces, industrias de comida, industrias farmacéuticas, de medicamentos y oficinas muy grandes como tuvimos distribuidoras de productos de refrigerantes y también hoteles. Hoteles es un mercado que tuvimos muchos casos en los últimos tres años y todo es muy éxito que se mantiene el cuarto y la área que las personas están siempre limpias y sin olor. Entonces, estos equipos, claro, también son muy efectivos para quitar los compuestos orgánicos volátiles, también los olores, los virus, humos, bacterias y todo más. Perfecto. Pues, Fernando, felicitaciones. Excelente. Y invito a todos a visitar nuestro sitio de internet para que sepa más de los casos que tenemos en toda Latinoamérica y también los materiales, los estudios, las pruebas. Pueden también mirar el sitio de RGF y las redes sociales de nosotros tienen información preciosa. Para que se atañen un poco más, conozcan más la información. Para todos los locales que tienen personas hay la necesidad de hacer un tratamiento de aire siempre. Entonces, con esto es muy amplio, muy amplio mismo la aplicación de estas soluciones. Perfecto. Fernando, pues ahí tienen entonces unos productos bastante interesantes, tecnología de Estados Unidos. No hay competencia, te digo con la seriedad. Una vez que estos siempre tienen pruebas y son desarrollados por RGF a más de 35 años. Entonces, claro, hay productos chinos que generan ozona u otras cosas peligrosas a la salud. ¿Cuál es la temperatura más baja que puede trabajar? No hay problema con temperatura. Lo LED como menos 30 grados. ¿Tienes 30? Sí, Celsen. Buena pregunta. Que también hay un producto específico para poner en heladera y cámara y cámara refrigeración. ¿Tiene para MiniSplit? Sí, sí, hay un específico para MiniSplit, hay un específico para piso techo y casetes, pero que para todos los equipos de aire acondicionado nosotros suministramos productos para los fabricantes de aire acondicionado en Latinoamérica en Estados Unidos y entonces son productos para esta aplicación exclusiva y la tecnología es la misma. Ahora, estos equipos que me estoy presentando son los LED con superficie cerámica que esto no hay en el mercado, solo AirHef tiene patentado y desarrollado en Estados Unidos. Perfecto, Fernando, pues muchas gracias, excelente la presentación y muchos éxitos. Gracias, gracias a todos, gracias. Muchas gracias por seguirnos en solamente diez minuticos, seguimos con nuestro segundo demo de la tarde. Muchas gracias.